Lo agarrei lo que mi era que prendiSima a que te pudo apretar Y agarrei la pescara No es que te pierdo Yo me iba a perversar y me dio la peça a tinada Y me ha revolcado y yo lo revolcaba Eso es un ángel a剛剛 Y eso se es comenzando el año solar Como en... Quiero ver, en qué corto ven a comer En 2017 Chamo, enano, te haga corazón Véanalo No, el otro El otro La dejo y la dejo 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 La dejo